Bienvenidos a otra cápsula microbiológica presentada por el Laboratorio de Ecología de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Soy Ana Leidy y les hablaré sobre el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, conocido también como virus herpes humano tipo 4, pertenece a la familia herpes virus. Es un virus ADN de doble cadena capaz de codificar más de 80 proteínas. Está rodeada de una cápsida icosaédrica y cubierta de glicoproteínas. Posee un tropismo por linfocitos B y células del epitelio oral. El virus de Epstein-Barr está vinculado a tumores de seres humanos como el carcinoma nasofaringeo, el linfoma de Burkitt, la enfermedad de Hodkin y el linfoma de células B. El virus de Epstein-Barr se propaga mediante el contacto con secreciones vocales que infectan al epitelio bucofaringeo y a los linfocitos B. La infección a células epiteliales da origen a una replicación activa, a una producción de partículas virales y a la lisis celular, conociéndose a este proceso como el sitio de infección primaria. Mientras que la infección a linfocitos B da origen a una infección latente en los linfocitos B de memoria y a la inmortalización celular. La unión a linfocitos B está mediada por la unión de la glicoproteína de envoltura GP350 que se une al receptor CD21, receptor del C3B, perteneciente al sistema del complemento ubicado en los linfocitos B. La infección a los linfocitos B origina una diseminación del virus mediante el sistema linfático reticular, originando la proliferación de los linfocitos T en la fase aguda que tratan de controlar la infección. Cuando se encuentra alterada la proliferación de linfocitos T, da origen a una excesiva proliferación de linfocitos B, que es capaz de evolucionar a un cuadro de linfoma. La distribución del virus de Epstein-Barr es mundial y se cree que más del 90% de la población adulta se encuentra infectada y ha desarrollado anticuerpos específicos contra él. Cabe agregar que el ser humano es el único reservorio. El medio de transmisión es la saliva y de manera poco frecuente se ha transmitido mediante transfusiones sanguíneas y en el trasplante de médula ósea. El virus de Epstein-Barr es el agente causal de la mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos positivos. Este cuadro es secundaria a la primoinfección. Cuando la infección por el virus de Epstein-Barr se produce en niños pequeños, estos suelen ser asintomáticos o cursar con una faringitis leve con o sin amigdalitis. Y en el 75% de las infecciones a personas jóvenes provoca un cuadro de mononucleosis infecciosa. Tiene un periodo de incubación que va desde los 30 hasta los 50 días, presentando un periodo prodrómico que cursa con fatiga, malestar general y mialgia. Precedido de una a dos semanas de la aparición de síntomas como la fiebre, que suele ser leve y es frecuente en las dos primeras semanas. Cuadros de faringitis, que es el signo más destacado y puede observarse a la faringe edematosa con exudado, logrando confundirse con una faringitis de origen bacteriano. Linfadenopatías, que afectan a la cadena cervical posterior. Puede acompañarse también de síntomas y signos como la fatiga, el dolor abdominal, náuseas, vómito, hepatomegalia, esplenomegalia, exantema cutáneo maculopapular, sobre todo secundario al tratamiento con ampicilina e ictericia. La mayoría de los cuadros de mononucleosis infecciosa suelen ser benignos y autorresolutivos. Entre las complicaciones podemos encontrar trastornos neurológicos como la meningitis, síndrome de Guillain-Barré, entre otros. También podemos encontrar epiglotitis bacteriana grave, anemia hemolítica y ruptura esplénica. El diagnóstico es clínico y puede incluir pruebas serológicas como la detección de anticuerpos heterófilos, la detección de anticuerpos contra antígenos víricos y ADN viral, la detección de linfocitos atípicos y de linfocitosis. El diagnóstico diferencial de un cuadro de mononucleosis infecciosa debe incluir toxoplasmosis, rubeola, neoplasias, infección por adenovirus, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis A y difteria. Actualmente no se cuenta con un tratamiento específico para el cuadro de mononucleosis infecciosa. El manejo consiste en medidas de sostén con reposo, analgésicos y antipiréticos para el tratamiento sintomático. Y las medidas incluyen evitar la actividad física excesiva.